Una chica que me quiera busco yo Que me beso amor y subovención Que me ame y que piense vale como que soy yo No me diga yo, eso es lo que soy Pero soy, eres tú, eres padre Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Yo soy Jimmy Pines como lo soy yo Que le gusta el rock, mi música con Que también bailes, sensas y no olvidar lo mejor Que merece lo que soy, lo heredé de corazón Si eres tú, eres tú, eres tú, eres tú De los padres, de los padres De los padres, de los padres De los padres, de los padres Una chica que me quiera, que se me acompañara Que siempre me acompañara, suena, que tinta a mi manera Ahora yo busco yo, tu, tu, tu Mira, para que yo lo mi, laima de poder Laima de poquía Yo soy de inglés En español Una chica, go, 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 go Una chica, go, 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 go Una chica, go, 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 go Oye, mami Nos vemos en el rally ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¿Qué trabajo es tu de tu profesor? Creo que lo mejor por la situación Si será que me llame siempre por teléfono Se creó de rigor y que me hable de amor Yo en iglesia, en España, en España En España, en España En España, en España ¿Cómo está Guajapen? En el millón, todo está peor Por la situación, tú entiendes por ahí lo que Porque creo que sea para mí Una chica de mí, coincide ya de aquí Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube, y sube ¡Ah! ¡Ah! Una chica bien, una chica que se me suena Una chica bien, una chica bien ¡Cómprate! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa!